saludos amigos bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy voy a darles una guía completa sobre el sensor de posición del pedal del acelerador es el que se encuentra en este caso montado hacia el final del pedal del acelerador en este caso este tipo de sensor tiene seis cables voy a mostrarles es un sensor electrónico y a diferencia de los sistemas antiguos este sensor mejora el rendimiento de combustible y la respuesta de aceleración respecto del sistema antiguo que se tenía con el sensor tps montado sobre el cuerpo de aceleración y que actuaba con un cable de acero desde el pedal del acelerador para verificar el estado correcto o de falla del sensor de posición del pedal de acelerador vamos a usar en primera instancia un escáner conectado al puerto ob de 2 del automóvil y en caso de que no lo tuvieran pueden utilizar un multímetro para medir el voltaje de dc deben dejar puesto el terminal negativo hacia un punto que sea negativo o los chasis del vehículo aseguren de que realmente sea así para eso conecten al punto de prueba y verifiquen en un punto que ustedes sepan que tienen tensión en este caso tengo 12.29 quiere decir que mi punto de tierra está bien escogido no ahora vamos a utilizar el programa torque para encontrar el código de falla corremos el foul coach el programa y vemos que el sistema ha detectado tres códigos de falla que corresponden a una falla del sensor de posición del pedal del acelerador entonces tendríamos que proceder a revisar el cableado si encontramos que el cableado y los voltajes son los correctos entonces simplemente hay una falla con el sensor de posición del pedal del acelerador voy a mostrarles cómo utilizando el programa torque y el escáner que les mostré al principio del vídeo podemos verificar el estado correcto de funcionamiento del sensor de posición del acelerador entonces debemos conectar el sensor bluetooth en el conector obd y luego el programa debe dejar de parpadear este icono de automóvil una vez que se ha conectado ponemos en contacto el switch del automóvil y después de unos segundos debe dejar de parpadear correcto ahora que ha dejado de parpadear el icono del automóvil significa que se ha conectado el programa torque con el escáner vamos hacia la función está de aquí que dice real time information y como se dan cuenta recos agregado dos de medidores el que decía pedal de y el pedal e como se dan cuenta el pedal de está marcando el 14 por ciento mientras que el pedal de marcar la mitad eso indica que el sensor de posición de aceleración está funcionando correctamente voy a presionar el pedal a una posición y la voy a mantener el pedal y siempre debe marcar la mitad de lo que marca el pedal de voy a acelerar a fondo en este caso tenemos 89 y la mitad es 44.3 en este caso eso nos indica que el sensor se encuentra correcto si no se mantiene este patrón de aceleración quiere decir que el sensor se encuentra dañado puede ser que indique valores por ejemplo de 51 el pedal de y el pedal le indique un valor de 30 o de 20 eso estaría indicando que hay una correlación incorrecta en el sensor y debe cambiarse voy a presionar un poco menos aquí como se dan cuenta tengo un valor de 40 del pedal de y el pedal de marcar la mitad en cualquier parte incluido desde el ralentí hasta aceleración a fondo debe siempre marcar uno la mitad del otro ya el que siempre debe marcar la mitad del de no es necesario encender el motor para realizar esta prueba como pueden darse cuenta aquí tengo en mi mano un conector de seis pines este conector tiene dos líneas de 5 voltios dos de tierra y dos de señal si no disponen de un escáner para poder realizar la medición y comprobación del estado del sensor de posición del pedal del acelerador pueden utilizar un multímetro para medir voltaje DC en la escala de 20 voltios como les había mostrado anteriormente hay que seleccionar un punto de tierra y dejarlo fijo y vamos a proceder de la siguiente manera en el conector del sensor de posición del acelerador hay seis terminales entonces deben encontrar dos terminales que tengan cinco voltios y debemos de terminar los otros dos terminales que son de tierra entonces buscamos en el conector dos terminales que nos marquen cero voltios respecto de tierra los otros dos que restan serían los terminales de señal